Buenas noches, bienvenidos a un evento muy especial de nuestro festival, las líneas de su mano 13, que tiene lugar este sábado y que por primera vez está este festival que llega de manera virtual a muchos lugares del mundo, hoy pues ha atravesado el mundo para llegar a Taiwán. Estas son esas maravillas que trae este tiempo que vivimos, en medio de la incertidumbre, en medio de la extrañeza, pero con estas cosas que tiene la virtualidad, hoy vamos a presentar este libro. Vamos a presentar Taiwán, no es un nombre, 19 poetas taiwaneses contemporáneos, edición preparada por La Noche Agitada y El Escarabajo Editores, este proyecto editorial que tanto está difundiendo a tan buenos poetas del mundo en general. Quiero darle la bienvenida a Estefán Chaumet, querido y entrañable amigo, que ha sido un aliado en todo este proyecto de armar las líneas de su mano de manera virtual. Estefán, muy buenas noches, bienvenido a las líneas de su mano, que es tu casa como bien lo sabes. Buenas noches, Federico, buenas noches a a todos y editoras, los que nos están escuchando. Gracias por la invitación, Federico, sí es un placer poder, en este medio de tantas complicaciones de encierro, de poder encontrarnos, sea por lo menos virtualmente, y esta noche especialmente. Vamos a conectarnos con ellos y hacer una... ¿se escucha? Sí. Vamos a conectarnos con ellos, le decían que ya son las nueve de la mañana en Taiwán. Entonces, buenos días para los poetas. Buenos días exactamente para nosotros con vino y ellos con café. Vamos a presentar esta antología, como lo nombraste, Federico, Taiwán es un nombre, de la colección La Noche Aguitada, por la editorial Escarabajo. Aprovecho para saludar a Eduardo Bechera, el editor de Escarabajo. Un abrazo para Eduard. Si nos escucha, un abrazo fuerte, también para ese esfuerzo en este tiempo que estamos, digamos, tratando de seguir, sabes que con los editoriales independientes es complicado en tiempo normal, entonces en tiempo de pandemia se vuelve más difícil, pero estamos así de pie con el proyecto. Ya saben que esta antología ya se encuentra en las librerías de Colombia y también se pueden pedir a través de la editorial Escarabajo, el Facebook o directamente en el sitio web de la editorial para pedir el libro que se puede mandar a Colombia, etcétera. Yo creo que es la primera vez que se ve una antología de poetas taiwuenes contemporáneos en Colombia, es realmente voces distintas, uno siente mucho la insularidad, la presencia histórica también de esa isla en esa poesía muy particular, muy linda. Esta antología fue preparada para el poeta Li Huaychen, que está con nosotros, un poeta muy destacado, importante de Taiwán, y la traducción se ha hecha por la poeta Heria Hadum, de origen de Tunesia, que vive en Estados Unidos, que está también con nosotros esta noche, sería un placer. Vamos a tener como seis poetas de Taiwán de esa antología, y vamos a dar, yo voy a dar la palabra al señor Li Huaychen, el antólogo y poeta de Taiwán, no es un nombre, ahora que nos presenta rápidamente cómo fue el proceso de esta antología, que nos habla un poquito de la poesía de Taiwán, y vamos a tener a Shua y Li, representante de Taiwán, que nos va a ayudar a interpretar las palabras de Li. Bueno, muchas buenas noches, señor Li, Huaychen, Shui Li, Harija, un placer tenerlos aquí, y bueno, señor Li, como yo creo que le debo la palabra, yo, para que nos cuente un poquito sobre, sobre ese proceso de esta antología y la poesía de Taiwán. Gracias. ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? Gracias. Buenas tardes a todos. 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 de manos que ansían bailar, vehementemente al resonar, noble al gorjear, el mar apuesta por estados de ánimo y latidos, cuando a orillas y tam sui, venga el silencio sobre mí, volveré a palpar los fúlidos sonidos del mar. Gracias. Gracias por su lectura. Vamos ahora a llamar a la señora Lin Lu, si quiere compartir su lectura con nosotros. Hola a todos. Buenas noches. 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 En la vida de tu habitación, me he visto que la vida de un hombre a un cuerpo. Como el corazón de la boca, el dolor de un movimiento, te da una pregunta. Le dices que la vida no solo es la vida y la vida. Le dices que la vida de un hombre a la vida, y que la vida de un hombre a la vida. ¡Gracias! 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 J glúteis! J glúteis carry another colon Gracias. A Pablo Neruda, vine a conocer tu amor con poemas, con canciones, con aroma y con voces que vienen y van. Caminando a tu lado, en silencio, próximo a tu vestido, siento las mareas del amor y noto cómo se ha arrasado tu amor. Una pregunta, dijiste que el amor no tiene límites cuando los cuerpos conversan. Dijiste que aquellos que se aman deberían hacerlo con convicción, escondiendo sus secretos. Amantes, cuando el amor les visite, esmérense en destruirse mutuamente. En destruir y fundirse en el paraíso de las almas. Aquí estoy, alzada al lado de tu cama, susurrando la pregunta palpitante que le escribiste a tu amante. Oh, adorable poeta mío, en los susurros aún siento, lejos de tu luminosa ventana, los poemas de amor que luchan entre el sol y las mareas, en el frenesí de las volubles sombras. El camino de vuelta a casa, poema 2. El viento sopla en ráfagas y cubre las diez mil millas en que habito, como si fuese una grácil semilla de diente de león, que flota o se para con los caprichos del viento. La fatalidad me ha retenido en un pueblo olvidado y perdido. Y mi temor y mi soledad se refuerzan al escuchar la palabra paisano. Me reconocen por mi ancestral piel negra y el de bronce. El peligro me ha encontrado durante el sueño e, inevitablemente, mi vida parecía escaparse. Allé al diablo vestido en blanco y únicamente puedo transmutarme en un lagarto autoamputado que, muy afligido, borra el rastro de décadas de camino de regreso a casa. Muchas gracias. 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 A leer, por favor. No sé si Zahe está con nosotros. No. 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 No, no. Esperemos un momento, a ver si se conecta. No está. Bueno, entonces podemos pasar a Lin Cheng Bin, si está con nosotros, Lin. Hola, buenas noches, buenos días. Lin, ya tenemos la suerte que tú hablas español. Sí. Buenas noches a todos tus amigos colombianos. No. Bueno, primero. La costa, te o si en los dede de Taiwan. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Tamsue, que generosamente me dio la bienvenida. Tamsue, Tamsue, me acoge con cariño. A la derecha de la estación MRT, la bodega Shell aguarda extraños relatos del pasado. En la universidad pública, me asombro ante las futuras humanas que los temporales han tallado. Desde aquí acuerdo de un autobús viejo en el tiempo atravesando las puertas de palacios fabulosos. Giro a la izquierda para llegar al muelle del pescador que ha conocido la gloria y la derrota de la antigua calle donde los barcos miraban envidiosos los sueños dorados de Castillo de Hierro. Allí levanta la fortaleza de Santo Domingo que los españoles y holandeses fundaron. Veo la Universidad Oxford-McKay y su viejo hospital y siento los ataques y las heridas de la armada naval francesa y las sosegadas carichas de la fortaleza Ruby de Quim y el consulado británico. La idea de antiguas compañías extranjeras, las corrientes para los cruceros y buques de carga ya son áreas de paseo para los amantes que pasean al atardecer entre las luces del sol y el agua. Cruzo la ciudad y junto al camino Ming Chuan encuentro la escalera de los 132 peldaños. Sobre la colina cinco tigres, las abejas y las mariposas consiguen el polen y el néctar del conocimiento para elaborar vida de miel. Cuando regreses al estuario del río Tamsue, percibirás sus horizontes despejados y su caudal infinitas esperanzas. Tamsue no es grande, pero está colmada de leyendas maravillosas. Si no puedes escucharlas todas, esta vez regresa. Antes de alejarte, recuerda echar una mirada hacia atrás, porque puedes sentir la suave caricia de la brisa, la ligera llovizna a la deriva, el beso cálido del atardecer sobre el mar. Las luces que alegremente danzan sobre el río y con cariño se despiden anunciando gracias. 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 Está aquí el poeta. Gracias. 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 Huellas de primavera y la once. En total tres obras. Ya terminó. Taiwán no es su nombre. Taiwán no es su nombre a quien tú invitas y acude a tus señales. Taiwán es mi madre. Taiwán es un verbo que laboriosamente creas para que sincero se esmere. Taiwán es mi madre. Taiwán no es un adjetivo. Si nombras a la República de China, te contesta Taiwán. Taiwán es mi madre. Taiwán es una oración eterna, una epístola del agresivo corazón. Taiwán es mi madre. Huellas de primavera. Vuelo desde el aeropuerto Taiwán en Taiwán a bordo de un avión del Tarrumbo a Chile. Voy buscando las huellas de otros poetas a lo largo de los ríos de sus países. Caminando por sus aguas encuentro sus pasos y sus versos pérdidos. Así consuelo mi corazón, cansado de no ver germinar sus brotes. La pose. A veces los pájaros piensan en jubilarse. A veces los árboles piensan en jubilarse. El sol, la tierra, la luna, también podrían pensar en jubilarse. La isla de Taiwán sencillamente no puede jubilarse. Yo soy un pequeño caracol que vive de Taiwán, como un poco de arroz, y medito sobre cómo la vida goza. Listo, ahora vamos a llamar. Muchas gracias, Taiwán, por su lectura. Muchas gracias. Vamos a invitar a la poeta Chen Chu Chen. Disculparan mi acento. Suena bien, sí, con un chat bien. Gracias. A compartir sus poemas. Greetings from Taiwan. I'd like to read my phone. The first... I have seen you. I have seen you. Chen, I can't see you. I can't see your microphone. The camera didn't open. The camera didn't open. I can't see you. I can't see you there. No, I can't see you there. No, I can't see you there. I can't see you there. No, I can't see you there. I can't see you there. Do you see my camera? ¿Está solucionando para que le vean? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empiezo a pensar, agarrando los dedos y pateleando con las putas de los pies que pueden girar en todas las direcciones. ¡Rong, rong, rong! Yo permanezco calentita en la cama, atarreando, jugando con el líquido hasta quedarme dormido. Siento la música flotando a lo lejos. Un nocturno que suena den, 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 con notas segmentadas que me hacen agitar una batuta en el sueño. Cada noche oigo una voz que me habla sobre el amor, sobre el significado del llanto y las lágrimas. Aún no he aprendido a llorar, pero el líquido amniótico me sirve de lágrimas. Cuando las lágrimas ocupen un litro, abandonaré esta cama calentita y sentir lo que realmente significa el amor. Un pastel de piña Saboreé un pastel de piña como si fuese la cartografía de la isla de Taiwán, realizando con las mejores materias primas y relleno con piña de guanyamio agridulce, nada que ver con esa calaveza que se usaba en el pasado. Acericadas en el campo, abandonaban las calabazas y los vecinos compartían pasteles de piña, atesorrando su deleite pedazo a pedazo. Y lo que sobraba del pastel recaía sobre el pastelero, siguiendo una vieja tradición. El insípido relleno de la calabaza, que antes se usaba, era realmente una prueba para el ingenio de los pasteleros. Pero hoy, en día, lo amasan con pastel de piña y el dulzor duela con el viento por toda la ciudad. El pastel de piña posee forma de isla y además se asemeja a Taiwán por su sabor tropical y dulce. Gracias, Yang Chichu, muchas gracias. Tal vez vamos a ver si pudieron arreglar sus problemas técnicos. ose chen chu chen. 2007. Él es chien. Entrado. Gracias. 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 第一首 连回头的能力都没有 红像站在 人尾垫高的基座上 避逆天下 拭绝了数十年历史 如今 吐不出一丝记忆的残渣 目中无人的红像 迷失在时空错乱的路头 发呆了多少岁月 站在历史的转列点 红像是找不到路的失智老人 二 应 贪命的基礼战 谁更不雄 红像的迷买 一个坦平 一个不幸 一个具有软实力 在博物馆占有一席之地 一个韩 在历史上 找不到定位 关西亚 关西亚 甩石滤的转据 确团 坚平 El lado izquierdo insiste, nuestra es la verdad. El lado derecho insiste, nuestra es la justicia. Todos rezan por la victoria en el mismo campo de batalla. Todos rezan al mismo Dios y sus suplicas son las mismas. Y Dios se encuentra dividido en dos mitades, aprisionado en el mismo dilema. En todos los extremos de la guerra, los humanos creen en varios dioses. De cara a su propio dos, cada lado reza por la victoria en el mismo campo de batalla. El lado izquierdo insiste, nuestra es la victoria. El lado derecho insiste, derrotada sea la oposición. Parece como si la guerra se volviese un gesto inocente entre los dioses. Los humanos usan mísiles para decidir cuál de todos los dioses es el verdadero. Estatua de bronce Estatua de bronce La estatua de bronce se mantiene recta sobre el cimiento. Es incapaz de girar sobre sí misma y ver otro lado del mundo, pero desprecia desde su altura al mundo entero. Ha masticado la historia durante años y años, pero su memoria es incapaz de escupir el mínimo residuo. El tiempo y el espacio son su única compañía, y el cúmulo de los años sobre su metálica cabeza le han convertido en un anciano demente y desorientado. Resulta ardua la rivalidad con la momia. ¿Quién de las dos es más inmortal? La estatua de bronce se parece a la momia. Tumbada está la última de pie. La primera resiste débilmente. Una esconde una leve fortaleza, capaz de ocupar un espacio entero en el famoso museo. La otra, todavía, es incapaz de fecundar un lugar en la historia. Muchas gracias, Chen Chiu Chen, por su lectura. Tenemos todavía un poquito de tiempo, entonces les propongo que cada poeta nos lee un último poema para clausurar esa noche de lectura. Entonces volvemos con licua y chien y lo escuchamos. Gracias. 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 Mi antigua casa en Tamsui. Después de navegar diferentes costas, ríos y lagos, y después de recibir incalculables consejos, regresé a mi tierra en Tamsui para escuchar y mirar las montañas desde mi antigua y conrayada casa en las laderas de Datún, acogido por un potente, acogido por un potente y cálido abrazo. Recibí a la bella poetisa tunecina Jai Yagadun, que desde la lejana África y cruzando el océano, vino a visitar mi lugar de nacimiento. Amablemente contemplaba mis antiguas fotografías familiares, preguntando en cada una quiénes eran mis abuelos, mis padres, mis hermanos, preguntando sobre los premios que gané y los que perdí, y archivando las imágenes como si fueran un miembro más de mi familia. La humanidad tuvo sus orígenes en África, la tierra común del ser humano. Mis ancestros llegaron a Tamsui y ahí fueron sepultados. Nací en la ladera de las montañas Datún y aquí también tendré mi última morada. La poetisa Jai Yagadun aprecia mi antigua casa donde aún recibe la insólita paz del abrazo esmeralda. La poesía proporciona encantadores nexos y desvela esos secretos tan profundamente ocultos. Pero esta bella poetisa africana los exploró por primera vez y se llevó en su memoria el aroma de mi última morada. Muchas gracias, Dr. Li. Muchas gracias. Muchas gracias, Li, por su lectura. Vamos a llamar a Li Lu, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 La rosa que no la rosa que no recordaba las espinas de su cuerpo original. Sin embargo, soy una rosa marchita, una rosa que ha vivido toda su vida y su leyenda en mundas sendas. Gracias. Gracias, Lin Lu. Gracias, Lin Lu. Llamó al poeta Lin Cheng Bin, si está por aquí. Lin Cheng Bin. No, no, no hay problema, pues si Tai quiere celular, si es que chicos con esta, si quieresinen interés relato. Sí, Pierico está jugando No sé, Fede, pongamos a Chen Guindín, ya que está muy bien. De todas maneras, van a ir a todos. Buenas. Escuchamos Chen Guindín para tu último poema. Buenas tardes. 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 Zai, ahora si podemos ver a Zai Ching Chung, por favor si nos quiere ya leí los tres poemas de la antología pero de pronto puede repetir uno si quiere o leernos otro en su lengua como quiere ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos entonces con Chen Chu Chen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I learned the sea. How are you? I'm going to go to the street. I feel like I'm a small town. I feel like I'm a small town. If you are a mountain. I am an river. I have a tall town. I have a mountain. I am a mountain. I am a mountain. ¡Gracias! Muchas gracias, Chen Shucheng. No te vemos, pero te escuchamos y estás muy presente con nosotros. Muy bella tu poesía. Bueno, ya se acabó nuestra noche de poesía taiwanesa. Le quiero agradecer muchísimo a todos, a todos los poetas que han participado. Realmente fue una noche bella para nosotros. Escuchar su lengua, tener su rostro, su poesía con nosotros. Esperamos sobre todo que el año próximo puedan vivir en Colombia todos para que podamos presentar la antología en hueso y carne. Y que podamos festejar este libro. Gracias también, Federico, a las niñas de sus manos. Hay todavía muchos encuentros toda esta semana, entonces, yo a compartir. Le mando un abrazo fuerte a todos y muchas gracias. 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 Buenas noches, Maravillosa. Yo quiero agradecerle a todos los poetas por su participación. Gracias a todos, una mañana en Taiwán, una bella noche en Colombia inolvidable. Gracias por permitirnos escuchar la música de su idioma. Y, por supuesto, a Yadi y a Cielo, pues, toda la ayuda que nos prestaron hoy con la traducción. Y, por supuesto, a ti, querido Estefán. Un abrazo para todos los poetas y esperamos que más pronto que tarde los tengamos aquí en Bogotá. Muchas gracias, Federico. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.